Música Del 22 al 26 vamos a tener actividades cada uno de los días Hoy iniciamos con un adonatón de prendas, mañana vamos a hacer una venta de garage El miércoles vamos a utilizar nuestro retreo de moda, un corazón gigante y UTS Para que la gente lo pegue con muchos retazos El jueves que es uno de los días más chéveres porque es una agenda académica Que inicia con una charla de fotografía Tenemos también alguien del SENA que nos va a dar una charla bien interesante De todos estos desarrollos de producción sostenible obviamente de la moda Adicionalmente tenemos Biotech que es una empresa que pues vende tinturas Y hace como procesos de transformación textil Que nos va a explicar de que forma ha evolucionado para no dañar o mitigar el daño que hace el medio ambiente de la moda Y obviamente el coordinador de modas, o sea yo, le voy a presentar algo bien interesante Que es una nueva tendencia de coworking para la confección Y el viernes tenemos un reto creativo de los estudiantes del Columbia College, del SENA y de la UTS Que ellos van a tener que costumizar prendas y se van a ganar unos super premios Eso es las actividades a grosso modo de la semana de moda sostenible de la UTS Que todas aquellas prendas que tenemos en el closet que llevamos meses sin usar Las podamos traer y compartir para poder nosotros ofrecérselas a los estudiantes o a las personas que quieran comprar Y de este dinero poder hacer una recolección y comprar algunos elementos para algunos estudiantes Que de pronto no tienen los medios para obtener Recoger fondos para nosotros los estudiantes de diseño de modas Para cualquier actividad que se nos presente Nosotros básicamente lo que más gastamos e invertimos es para los proyectos Entonces básicamente es para eso